Al salir del avión, inflen el chaleco al lado de las perillas rojas o soplando por las boquillas de los labos. La luz del chaleco se encenderá al contacto con el agua. Sustraer o dañar los chalecos salvavidas del avión, atenta contra su vida y la de otros pasajeros. Eviten ser penalizados de acuerdo a la ley. Ustedes se encuentran a bordo de un avión ATR-42 que cuenta con cuatro salidas de la agencia, dos ventanillas adelante y dos puertas atrás. En caso de ser necesario evacuar el avión, dejen todas sus pertenencias. Las luces de indicación EXIT y la línea de luces en el pasillo los guiará hacia la salida. Identifiquen su salida más cercana. Puede estar detrás de ustedes. Observen la forma de abrir las ventanillas y puertas y la información complementaria en el instructivo de seguridad ubicado frente a ustedes. Si requieren información o asistencia, hagan uso del título de llamado. Este avión cuenta con un baño ubicado en la parte de atrás. A bordo de nuestras aeronaves, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, no está permitido fumar, usar cigarrillos electrónicos y manipular el detector de humo del baño. En preparación para el despegue, revisen que su cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Levanten el espaldar de la silla, guarden y aseguren la mesa de servicio y abran completamente la persiana de la ventanilla. Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos deben estar asegurados y seleccionados en modo avión o en bloqueo de búsqueda de redes de transmisión inalámbrica. De no contar con estas opciones, el equipo debe estar apagado. Los computadores portátiles deben ir guardados dentro de su equipaje de mano. Estamos comprometidos en hacer de este vuelo el más seguro y confortable posible. Gracias por su atención. Cabin crew, prepare for take-off. 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 Gracias por ver el video.